Las religiosas de Nuestra Señora de la Caridad y del Buen Pastor celebran hoy el día de su fundadora. Celebramos el día de la fundadora, María Eufrasia, porque estamos este año por primera vez, porque hemos hecho una reunificación con las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Y entonces ella, su fundadora era esa, María Eufrasia, y entonces también ahora es la nuestra. La orden cuenta con una única comunidad en Vizcaya, aunque está instaurada en 74 países del mundo. Las hermanas llegaron a Bilbao en 1857 y desde entonces viven entregadas a las mujeres y a los niños. Tenemos nuestra misión y tanto está bien como en la zona querida del Buen Pastor, son los menores y las mujeres en dificultad, pero aquí nosotras tenemos menores de 18 años acogidos que pertenecen a la Diputación. En la casa viven en régimen de acogida 44 niños y niñas atendidos por las religiosas y algunos profesionales. Son como una gran familia, aunque con la canencia de unos padres. Intentamos que tengan, aunque es más grande, que sea su casa, que lo sientan como si fuese su casa, aunque sabemos que les falta un padre y una madre que solamente esté para ellos. Hoy, día de la fundadora, celebrarán una misa especial en el refugio. Aquí tenemos misa especial de la fundadora, propia de ella. Andoni casi siempre cuando es una misa no la hace muy especial. Y es, claro, la celebración a la hora de la comida y... Los días de fiesta. Los días de fiesta. Los días de fiesta. Gracias.